Así es, don Eduardo, como usted puede apreciar en las imágenes, este fuerte accidente que ha ocurrido exactamente aquí en el barrio Los Andes de San Pedro Sula, en donde pues una camioneta y un vehículo pick-up han impactado. Aquí pues uno de ellos venía bajando, haciendo esta intersección, cuando pues el otro vehículo que llevaba a su preferencia venía pues a una velocidad bastante fuerte, por lo que le fue imposible frenarse. La dama que venía en esta camioneta venía con un pequeño, al parecer ellos iban para un centro escolar, ya se dirigían pues a llevar al pequeño hacia su centro escolar cuando recibieron este impacto. Y aquí hay una especie de rieles, porque es muy común que hayan accidentes y fue precisamente lo que hizo que el vehículo se frenara y no diese varias vueltas. Ha llegado ya pues una ambulancia de un centro médico privado, también ha llegado el cuerpo de bomberos, los paramédicos para poder pues revisar a las personas. Las personas ya han contatado que efectivamente las heridas no son de gravedad, pero observe usted los daños materiales, son bastante fuertes los que tienen pues ambos vehículos. El pick-up destruida, toda la parte frontal, mientras tanto la camioneta tiene un golpe tanto en la parte delantera como en uno de los costados que fue donde recibió el primer impacto. Una persona lesionada que en estos momentos, como le digo, ya está siendo atendida. Con las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Mejíbar, vamos a regresar nuevamente hasta los estudios. Gracias Zuli Cali, si aquí nos confirma nuestro compañero Ernesto Alonso.